cómo se transmiten lo que nos dejan nuestros padres. Esas características que se transmiten de generación en generación, que se van mezclando y que van generando individuos con características independientes. Entonces, bueno, la herencia es lo que nos dejan, ¿verdad? Las personas que tienen mucha plata también les dejan herencia en dinero y propiedades, ¿verdad? Es lo que los padres le dejan a sus hijos. Básicamente, cuando hablamos de herencia a nivel genético, son esas características que los padres le dejan a sus hijos. Cuando hablamos de Mendel y Ana, pues son todos los principios que Mendel propuso en función de todos sus estudios. Es importante recordarles que Mendel publicó, pero a mucha gente no le hizo caso. Ya hasta que vinieron nuevas publicaciones de Hugo de Bries, por ejemplo, este señor llegó a las mismas conclusiones que Mendel. Él lo tiró en un libro, pero se dio cuenta que ya Mendel lo había hecho. Entonces, tuvo que darle el crédito. No pudo hacer plagio. La ética no lo dio. Entonces, vean que por lo menos ahí ya le dio la relevancia a Mendel. Y por dicho, entonces ya sabemos que el monja australico fue el que los descubrió primero. Obviamente, en aquel entonces no había WhatsApp o Facebook para poder publicar sus cosas, ¿verdad? Y entonces, bueno, esa fue una de las razones. Con respecto, bueno, aquí viene aquí la herencia, conjunto de carácteres que se transmiten de hijos a padres, producto de la reproducción. La genética, sabemos que es la ciencia que se encarga del estudio de toda esta transmisión de los genes. El gen es la unidad específica de transmisión biológica. Y hay que recordarse eso muy bien. Son todos los conceptos que vimos desde la vez pasada. Unidad biológica de información genética se auto-reproduce y transmite todas las características. Vamos a ver, Daniela me salió. Y así está pegadito. Estos son conceptos que vimos desde la lección anterior. El concepto de alelo. ¿Recuerdan el concepto de alelo? ¿Cómo les dije yo a ustedes qué eran los alelos? ¿Partes de un cromosoma? ¿Tienen algún rasgo? Eran las alternativas que tenía un gen dentro de su cromosoma. ¿Qué opciones tiene el gen de expresarse? Si es el color de ojos, ok. ¿Es oscuro o es claro? ¿Cuál de esas dos opciones? El alelo son las formas alternativas del gen. Que obviamente van a codificar características específicas en el fenotipo. En la parte externa. Eso les queda muy muy claro. Eso es el cariopipo, ¿verdad? Sabemos que tenemos 23 pares de cromosomas. En el caso de la mujer. Vamos a ver. En el caso de la mujer es XX. En el caso del hombre es XY. Con un cromosoma Y chiquitico que le da las características masculinas. Eso lo sabemos. Vamos a ver qué más. Luego, bueno. Nosotros ya hablamos un poquito de Mendel. Sabemos que es un bronquio. Considerado el padre de la genética por todos sus descubrimientos. Él hizo todos sus experimentos con los guisantes. Como en la historieta de Mónica y equipo, ¿verdad? Que hablaban de los guisantes. Episum satium es el nombre científico de las plantas que utilizó. Él se basó en el método científico. Porque él empezó a observar. Tenía una hipótesis. Observó. Experimentó. Y luego ya estableció resultados específicos que no logró publicar tampoco. Pero luego ya le dieron el reconocimiento por su trabajo. Y se basó en tres principios que ustedes también mencionaron en las historietas. El principio de la uniformidad. El principio de la segregación. Y la ley de transmisión independiente. ¿Alguno de ustedes buscó? ¿Qué era cada uno de ellos? Que me pueda dar una breve resumida. Yo no sé. Profe. Yo, digamos, cuando estaba haciendo, tengo como más o menos la idea. La de uniformidad. Es que cuando son dos razas puras que se autofecundan, sale otra igual, ¿verdad? Era así. Exacto. Las razas puras se mantienen. Y después, el segundo, el principio de segregación es que cuando esas razas se fecundan, entonces los alelos recesivos salen de la tercera generación. Y la ley de la transmisión independiente es que ya, digamos, ahí se van haciendo, digamos, los cruces de que cada alelo, cada característica se va a, este, ay, ya se me olvidó la palabra. Y ahora, transmitiendo, ay, ¿cómo es? Transmitiendo de manera independiente. Transmitiendo de forma independiente. Entonces, ahí ya van a salir varios diferentes. Exacto, exacto. Muy bien. Básicamente, ahí está el resumidito que es cada una de ellas. Vamos a ir viéndola cada una, ¿no? En cuanto aquí con sus características. Un concepto importante, ¿verdad? Es recordar la dominancia y la recesividad de los genes. Hay genes que son dominantes. ¿A qué les suena dominantes, chiquillos? Que sobrepasa. Que sobrepasa, que domina. ¿Verdad? De los genes dominantes van a sobrepasar a los genes recesivos. Los recesivos son los que van a ser opacados, van a ser disminuidos por la presencia de ese gen dominante. Algo que les quiere quedar muy claro. Un gen recesivo se puede expresar siempre y cuando no hayan dominantes. Si no hay dominantes. A la par que los tapen. Porque el dominante va a tapar al recesivo. Esas son dos características importantísimas. Mónica habló de un concepto importante, las razas puras. Mendel decía que las razas puras iban a dar razas puras en la ley de la uniformidad. Las razas puras son los genes dominantes. Cuando tenemos homocidotos dominantes, que ahorita lo vamos a ver qué es. Y vamos a ver cómo se aplica. Entonces Mendel dijo, las razas puras dan razas puras. Y definitivamente las razas puras, excepto que no sean tan puras. Y hay un recesivo ahí metido que se exprese en la tercera generación, que es la siguiente ley de la segregación. Entonces, vamos a ir viendo. ¿Qué hace un gen dominante? ¿Cómo? ¿Por qué ese? Es que es en función de su característica y de su expresividad. Por ejemplo, el color negro siempre va a dominar, o en la mayoría de los casos domina, sobre colores más claros, por sus características. Entonces, por ejemplo, un color de ojos negro domina sobre los ojos claros. Normalmente se ha visto en muchos cruces también que los pelos oscuros dominan sobre pelos claros. Entonces, excepto que ya venga el gen recesivo expresándose de manera continua, entonces ya se va a seguir esa dominancia. Entonces, ahí todo eso va a variar, depende de la característica. No podemos determinar cuál es cuál. Solo si ya en el cruce nos lo dicen y podemos trabajar. Entonces, bueno, vean ahí. Aquí vienen las dos características. Gen dominante siempre se expresa cuando está presente. Gen recesivo, gen que no se expresa producto de la presencia del dominante. El recesivo sí se expresa siempre y cuando no haya un dominante que lo esté opacando. Eso les dice que quedan muy claras metas aquí de una vez. ¿Entendido, chiquillos? Sí. Vean ahí en la imagen, genes dominantes, los ojos marrones y negros. Bueno, que normalmente dicen que negros no hay, que son capes muy oscuros. Y luego los genes recesivos, todos los demás colores que tienen diferentes alternancias al gen del color negros. Ok. Luego viene ya la segregación de los carácteres, que es la segunda ley de Mendel. Mendel nos dice, ok, establece que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la sustitución kinética del gameto filial. Es como en chino eso. Ay Dios, perdón, es que el gato está aquí en el teclado y te va a la computadora. Se acuesta en el teclado como está caliente, entonces se acuesta. Perdón, perdón. Gatito, espera. ¿Qué es? Listo. Entonces, básicamente Mendel nos dice, cuando hay meiosis, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente imagen, el par de alelos siempre se va a separar en dos gametos distintos. Entonces los gametos van a llevar mezclas distintas de características que pueden formar diferentes variaciones en la descendencia. Dice aquí en el recuadro, el par de genes que determinan una característica se separa en los dos alelos para formar gametos. Vamos a ver que los dos alelos se separan. Ay Dios. Vamos a ver que los dos alelos se separan para poder transmitirse hacia la generación siguiente, tomando en cuenta que un espermatozoide tiene la mitad del material genético, el óvulo tiene la otra mitad y deben unirse para formar el cigóto. Eso tiene que quedar muy claro. Ok. Vean esta imagen. Tenemos los cromosomas homólogos. Aquí. Con los genes ahí estipulados. Y luego en meiosis 1, los cromosomas se separan. Y luego en meiosis 2, ya el cromosoma se parte a la mitad y los alelos quedan separados en los gametos. Esta es la parte de la segregación que comentaba Mendel. Obviamente, obviamente Mendel no sabía todo el proceso de meiosis y mitosis. En esos 1,800 no lo hablaba. Pero luego ya nosotros lo aplicamos a la meiosis. Ya vimos el por qué Mendel decía eso. Adelante. En esa imagen está, digamos, los dos primeros cromosomas homólogos. Ahí cada uno tiene un gen dominante y otro recesivo, pero por ser letra diferente, entonces quiere decir que son características diferentes, ¿verdad? No, son la misma característica, pero son heterocicotos, que las letras son distintas. Lo vamos a retomar, que fue otro concepto que vimos en la semana anterior. Digamos, ve aquí por ejemplo. Voy a poner aquí el... Por ejemplo, este gen que tiene dos alelos con letra A mayúscula y A mayúscula, es un homocicoto dominante. Las dos letras son mayúsculas. Pero, vamos a ver... Ah, bueno, todos son así, creo. Y todos son homocicotos. Porque vea, tenemos aquí el homocicoto dominante. Y aquí tenemos homocicoto recesivo. Aquí el homocicoto dominante y el homocicoto recesivo. Ve que las dos letras son iguales. Dos mayúsculas son homocicotos dominantes. Dos minúsculas son homocicotos recesivos. Homocicoto quiere decir que las dos letras de los alelos son iguales. Entonces, heterocicoto es cuando nos indica que las dos letras de los alelos son distintas. Una mayúscula y una minúscula. Sí, profesor, pero por eso. Ve aquí arriba está la A y abajo está la B. Y así. Pero es que no podemos mezclar. Porque esto de aquí puede ser el gen de color de ojos. Y esto de aquí puede ser el largo del cabello. O la forma del cabello. Por eso era lo que yo estaba preguntando. Que si eran dos características diferentes. Ah, sí, perdón. No lo entendí. Son dos características distintas. Sí, correcto. Entonces, dos alelos. Ahí. Cada gen tiene dos alelos, recuerde. Ok. Está ahí. Ok. Entonces, en total, cuatro alelos. Ahí habrían cuatro alelos distintos, correcto. Pero esto es totalmente, digamos que circunstancial. En función del ejemplo que hagamos, correcto. Vean aquí. Aquí es solo un gen, el B. Aquí tenemos un homocigoto dominante. Un homocigoto irreversivo. Y producto de la anafase. Ahí el cromosoma se está yendo. Vean aquí está el centriolo. Está el uso acromático que jala el cromosoma para poder dividirlo. Eso ya ustedes lo recuerdan desde tiempos inmemorables. Y luego, Mendel también lo decía. Ok. Hay una transmisión independiente. Y Mónica también lo recordaba. Las características se transmiten independientemente una de la otra. No dependen de ninguna. El color de hoja se transmite aparte del color de pelo. El color de pelo se transmite aparte de la tonalidad de la piel. De las proteínas que se van a desarrollar. De cualquier otra característica. ¿Verdad? Vean. Vean este ejemplo aquí. Este perrito con pelo rizado y negro. Se une con un perrito de pelaje amarillo y lacio. ¿Cómo salen sus hijos? Salen negros. Porque el color negro domina. ¿Pero cuál dominó? ¿El lacio o el rizado? En la otra característica. ¿Podría repetir, profe? Ok. Va de nuevo. Va de nuevo. Va de nuevo. Tenemos un perrito. Vean las orejas. Que es rizado, supuestamente. Y color negro. Y aquí tenemos un perrito que es lacio, de color amarillo. Estos dos se cruzan y tienen estos dos hijos. Vean los hijos cómo salieron. Salieron negros los dos. Porque el color negro domina sobre los claros. Y salió lacio. ¿Verdad? Porque en este caso el lacio le dominó al rizado. Vean cómo las características se transmiten independientemente. Ok. Y luego ya estos dos perritos. Perdón. Está dolando todo el día. No aguanta la garganta, chiquillos. Estos dos perritos se vuelven a unir. Y tenemos cachorros en donde ya se expresa el lacio. Que es el color recesivo. Que es la tercera generación que hablaba Mónica. Que ahorita lo vamos a ver también ya puesto en práctica. Según lo que nos decía Mónica. Yo no entiendo también eso de la tercera generación. Ahorita lo vamos a ver en el ejercicio. Ya cuando lo hagamos en el ejercicio va a ver que es más sencillo así. Otros dos conceptos importantes que los vimos en la lección anterior es el fenotipo y el genotipo. El fenotipo es lo que nosotros podemos ver. Color de ojos, color de piel, color de pelo, labios, nariz, orejas, todo. Todas las características que podemos observar en un individuo específico. El genotipo es la parte interna. Las características genéticas que codifican el fenotipo. ¿Ven que detrás de todo fenotipo hay un genotipo que lo va a generar? Recuerden eso muy bien. El genotipo genera al fenotipo. Vean esta imagen. Dice los genes más el entorno generan el fenotipo. Obviamente los genes tienen toda la información necesaria para generar una planta de maíz. Pero para que una planta de maíz se genere, ocupa o ocupa luz, ocupa el entorno. Y ahora sí, cuando esa plantita de maíz se genera, ya tenemos un fenotipo con sus características, el tamaño del grano, el color del grano, del maíz, que se va a poder observar. Bueno, recuerden que detrás de todo fenotipo hay un genotipo. Hay un meme que sale ahí en redes sociales que dice, fenotipos sabemos, genotipos no sabemos. ¿Verdad? Entonces también va de la mano. El fenotipo lo podemos ver. Podemos ver la parte externa, pero el genotipo no lo sabemos. Excepto, obviamente, con un estudio genético. Pero yo no les puedo llegar a ustedes y decirles, Justin, usted es homocigoto dominante para el color de ojos, claro. Yo no le puedo llegar a decir eso porque, no sé, ocupó buscar un estudio genético, hacer todo un cariotipo para poder determinar. Que es muy complejo y muy costoso. Profe. Dígame. Digamos, este, ¿qué pasa si una persona por, digamos, ya por genética, la familia salta? Y entonces, él, digamos, cuando estuvo, no sé, en cierto punto de su vida, este, le pasó algo y entonces él ya, digamos, ahí, el entorno hizo que, o alguna operación, o algún tumor que haya tenido, este, hizo que se quedara, digamos, este, bajito. ¿Eso es posible? El entorno no lo hizo. Lo hizo el... Bueno, el entorno no es a lo que me refiero, sino a agentes de externos. De ahí le puedo, vamos a ver, puedo lanzarle algún ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver, la acondroplasia. Que son las personas enanitas, ¿verdad? Una persona normal, pueden ser dos personas normales, que salga un niño acondroplásico de repente. Un síndrome de Downs, mutaciones que se generan. La mutación puede afectar eso que usted me dice. El cáncer es una mutación, también es una alteración en el ciclo celular. Y entonces, también tenemos una alteración en el genoma, que va a provocar esa mutación. Pero recuerden que las mutaciones se traen en juego aquí también. Las mutaciones ya es otra cosa, también que va a modificar la descendencia, pero también entra en juego. Hey, profe, pero, entonces, si hay dos organismos ahí que tienen hijos, y tienen, no sé, fenotipos, digo, un gen dominante ahí, pero hay una mutación en ese gen, ¿puede salir como raro? Exacto, cuando un gen cambia totalmente, es que ocurrió mutación. Si algo salió mal, ocurrió una mutación. En alguna parte de todo el genoma ocurrió. Profe. Dígame, Moya. Si existe alguna forma de que existan mutaciones solo por la interacción de uno, digamos. Mutaciones que sean provocadas únicamente por genotipo, sin que tenga que ver nada del genotipo, o mutaciones que sean provocadas por el genotipo, sin que tenga que ver nada del genotipo. Ok, no, no, no. Recuerde que si hay una mutación en el genotipo, se va a expresar. Se afecta al genotipo. Se afecta de alguna u otra manera. Puede ser que no sea tan visible, puede ser que la afectación sea totalmente genética, puede ser que nada más sea una mutación puntual. Recuerden que había una base nitrogenada que cambiaba y tal vez no se codificaba una proteína y su cuerpo nada más la degeneró y la volvía a realizar. Puede ser esa. Ocurrió una mutación en el genotipo. No se expresó. Puede ser. Pero la mayoría de mutaciones se expresan. Recuerden que también había una mutación puntual. Había el ejemplo del maullido de gato, que era la enfermedad de los chiquitos también, que maullaban azucarísimo porque tenían algunos problemas a nivel de la parígla. Entonces, eso es una mutación que se generó en el genotipo y también se expresa en el genotipo. Un síndrome Down es una mutación en el genotipo, pero se expresa físicamente también. Un torner, genotipo, pero se expresa físicamente en el genotipo. Bueno, básicamente siempre se va a afectar. ¿Sí le quedó claro? ¿Muera? Sí, profe. Ok. Seguimos, chiquillos. Y otros dos conceptos que también mencionamos es el de homocigoto y heterocigoto. Cuando en el alelo, perdón, cuando en el gen tenemos los dos alelos iguales, son homocigotos. O sea, si las dos letras son iguales. Cuando es heterocigoto, es cuando tenemos las dos letras distintas, una mayúscula y una minúscula. Eso les tiene que quedar sumamente claro. Homocigoto, homo igual, hetero diferente. Homocigoto, las dos letras son iguales. Pueden ser en mayúscula o pueden ser en minúscula. Pero son iguales las dos. En heterocigoto tenemos las dos letras distintas. Una mayúscula y una minúscula. Yo siempre pongo la letra mayúscula de primero porque se ve más bonita. Así se ve medio raro. Pero en alguna literatura ustedes lo pueden encontrar así y es exactamente lo mismo. Para que no se asusten, chiquillos. Ok. Esto es lo mismo, ¿verdad? Lo que hemos mencionado en la lección anterior. El gen, la secuencia lineal de nucleótidos, el código genético, son aquellas letritas que me codificaban los aminoácidos que iban a generar las proteínas. recuerden. El alelo, la forma alternativa del gen. El locus es la posición del gen y del cromosoma. Y el genoma es el total de cromosomas del individuo con sus características específicas. Esos son conceptos que tienen que dominar. Ven que esta presentación tiene todos los conceptos ahí bien estipulados. Y ahora sí, chiquillos, ¿qué hora es? Vamos a entrar a la parte práctica. 12 y 2, profe. Para los cruces de Mendel, para los cruces de Mendel tenemos varias simbologías que tenemos que recordar. Vamos a ver primero las simbologías y ahorita ya les explico un ejemplo para poder desarrollar. Cuando nosotros tomamos, vamos a ver aquí un mensaje en el chat. Se quedó pegado. Ahorita abre. Ya. Sí, con mucho gusto yo les envío la presentación, no hay ningún problema. Ahora se la subo. Sí, claro que sí. Aquí estoy grabando la clase y yo también la subo para esta clase es muy importante. Entonces, tenemos varias simbologías que vamos a implementar. Cuando yo les, para no escribir todas las palabras y para que se nos simplifique mucho también la ejecución de los problemas. P1 son los progenitores, los primeros padres, los que se van a cruzar para tener una descendencia. P1. Luego, esos primeros padres en orden, no es que aquí están desorden, estos primeros padres van a generar a los primeros hijos que son estos de aquí abajo que se representan con la letra F1. La primera generación filial que son los primeros descendientes. Luego, de esta primera generación filial de los primeros hijos puede ser que se conviertan en padres. Entonces, estos hijos se van a convertir en padres luego. Obviamente, claro está que en humanos eso no es viable, ¿verdad? Pero en plantas siempre ocurre y en algunos animales sí ocurre. ¿Verdad? Que los hijos se reproducen entre sí para tener una segunda generación. Entonces. Profe, una pregunta. Dígame. Hay algunos animales o seres vivos que eso sea la cosa primaria que hacen o siempre No entiendo la pregunta. Aunque se cruzan así con sus hermanos o lo que sea. Dino, en los perros pasa. En los perros pasa. Si usted no se para, en los conejos pasa. Si usted no se para, los cachorritos machos de la mamá puede haber ahí incestos también. ¿No lo distinguen, profe? No lo distinguen, ¿no? Es hembra, es hembra, entró en celo y listo, ¿verdad? En los gatos puede ocurrir, en la mayoría de animales pasa. Y profe, otra pregunta. En el pasado los humanos salvajes eran, ¿cómo se dice? ¿Participaban en la poligamia o solo eran mono eso? Vamos a ver, poligamia es que tenía muchas paredes. Todavía siguen siendo así muchos, ¿verdad? Monogamia es que tienen una sola pareja, pero cuando hablamos de incesto es cuando se reproducen todas nuestras familias. Ah, no sé, profe, pero me refiero a los humanos en tiempos prehistóricos, me imagino que sí, tienen igual. De hecho, profe, donde viene lo que hablamos aquel día de las raíces de lo que la ciencia llama el Adán biológico, ¿no? Es que todos tenemos como un 90% más que de nuestro ADN de todos los seres humanos es igual, incluso si uno empieza a rastrear muchas generaciones hacia atrás la familia llega a un punto en que uno tiene una gran cantidad de personas que es familia, como los apellidos, que todos los apellidos surgen de una sola persona y un montón de gente los sigue repetidos. Exacto, y no nos vayamos muy lejos, ¿verdad? Antes, digamos, siglo pasado y todavía los primos se casaban entre primos ahí, ¿verdad? Y todavía hay historias descabelladas donde hermanos también tenían descendencias y hijos y padres y eso ocurre, chicos. Hasta el día de hoy sucede. Es más, sí, hasta el día de hoy. Incluso en lugares. Incluso en Costa Rica sucede. Sí, aquí deben haber historias. Chicos, hay mucha gente que tiene muchas cosas raras, ¿verdad? Entonces, sí, debe suceder todavía. De hecho, me imagino que pueden haber culturas, pueden haber todavía poblaciones aborígenes que deben tener esas mismas características. Pero es que, ¿verdad que eso antes se decía antes que porque no había como tanta población, digamos, ¿no? Sí, correcto. Ahora manda huevo, hay mucha población. Sí, ahorita sí eso, porque uno quiere. ¿Usted ha visto el caso ese de la sangre real, profe? Sí, correcto. Sí, que gente de la nobleza, sí. Exacto, de la nobleza, correcto. Eso también ocurre. Sí, que hacía que cuando niños se cayera, se... antiguos egipcios, profe, también yo he leído, por ejemplo, Tutak Amon, que lo hicieron casarse con la hermana porque como se supone que era familia real descendida de los propios dioses, entonces era como una manera de preservar la sangre divina. Exactamente, ¿verdad? Es como yo, en función de la cultura. Sí, ahorita puede estar ocurriendo, pueden haber muchas, digamos que, regiones del mundo donde esto se pueda aplicar, ¿verdad? lo que es el incesto, pero, bueno, para nosotros los chicos es escéticamente inmoral, ¿verdad? Entonces... Esperamos que menos que antes al menos... Y para la mayoría de la población también, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Hay muchas personas en el mundo, ¿verdad? Entonces, para fijarse en un primo. Entonces, ok, chiquillos, la primera generación filial, en el caso de plantas y animales, sí se pueden cruzar entre sí, y entonces ya no son hijos, sino que se convierten en padres. Entonces los llamamos segunda generación parental o los segundos padres, una P2. Y luego esos padres van a tener la segunda generación filial, la F2. Y esto es un círculo vicioso. Estos de aquí se convierten en padres y van a formar la P3, la tercera generación filial. Y luego esos padres van a tener... Perdón, la tercera generación parental. Y luego esos padres van a tener la tercera generación filial. Y ahí continuamos. ¿Verdad? ¿Qué es importante aquí, chiquillos? Que recuerden, cuando ustedes ven la P1, ok, primeros padres. Cuando ven la EP1, ok, son los hijos que generaron los padres primeros. Que ustedes vayan asociando esas letras con lo que identifican. Ahora bien, aquí viene una que está metida ahí. la G, los gametos. Ya les voy a explicar. Bueno, todos sabemos que los gametos son las células sexuales y cada padre tiene células sexuales que se van a mezclar para formar el cigón. Entonces, ahí va a haber G1, G2, G3, exactamente igual. Van de la mano con la P1, P2, P3. ¿Sí? Esa simbología vamos a irla poniendo en práctica ahorita en los cruces para que no se les enrede mucho. Van a ver que poniéndolo en práctica es mucho más fácil. Ok. Vamos a ver qué le pegó a esto. Listo. Ok. Vamos de una vez, chiquillos. Vamos a hacer ese primer ejemplo. Presten mucha atención, por favor. Estos son los pasos que debemos seguir para poder desarrollar. Si entendemos este, entendemos todo lo demás. ¿Verdad? Entonces, bueno, présten mucha atención, por favor, que a veces que les va a dar chance de ser el primero. o sea, tal vez nos dé chance de ser el segundo. Tenemos tres ejemplos aquí para vos. Vamos a iniciar este primero. ¿Qué tenemos que hacer primero nosotros, chiquillos, cuando yo les doy un problema? Primero, léanlo muy bien. lean lo que yo les estoy pidiendo e identifiquen las características que se presentan en el problema. Creo que identificar las características es lo primero que debemos hacer. Leamos ese ejemplo. ¿Alguien que lo quiera leer así rápidamente? Indique el fenotipo y genotipo de la F1 y F2 si se cruzan una vaina lisa homocigota dominante con una rugosa homocigota recesiva. Ok. ¿Cómo hago eso? Si yo les doy ese problema, ¿qué piensan ustedes hacer ahí con eso? Escribir las características. Eso es lo primero. Vean que aquí nos están diciendo tenemos una característica. La vaina. El tipo de vaina. La vaina lisa homocigota dominante y con una rugosa homocigota recesiva. Ahí tenemos esas características. Es lo primero que tenemos que identificar. Entonces nos vamos a la pisada. Tenemos vaina vaina lisa homocigota dominante. Y la otra sería la vaina grosa homocigota recesiva. Esto de aquí son las dos características que el problema nos dice. Bueno, es una característica, un carácter que es el tipo de baño. Carácter. Qué difícil estoy aquí. Carácter. Ahora bien, a esas características ocupamos ponerle letras para poder representarlas en los problemas. Normalmente hay problemas que les va a dar ya la letra. En este no tenemos letras que los dominan. Nosotros lo vamos a poner a cuestión de la letra que ustedes quieran. Yo siempre uso la letra A porque es la más fácil de identificar. Porque si ustedes utilizan una letra V, por ejemplo, se les puede confundir la mayúscula y la minúscula. La letra es igual. Si ustedes escriben de tamaños muy similares, por ejemplo, así, ustedes ya se pueden confundir. Entonces, yo siempre uso la letra A porque es bastante diferente. La A mayúscula con la A minúscula y no hay confusión. Entonces, yo para todo uso la letra A más fácil. Ustedes pueden utilizar cualquier otra letra que les guste. Pueden utilizar la B. También la B es bastante distinta. No se confunde tanto. Pueden utilizar ¿Cuál otra más, chiquillos? Es que la C también se confunde mucho. ¿Qué tal M? La M. La R. La R la pueden usar también. La T. La T no tanto porque usted ve que la T... Ah, bueno, sí. Es que la T es así y así. Bueno, tal vez pueden usarlo así. Pueden usar la G. La H. La H. Pueden usar la G que es distinta también. La H. Pueden utilizar cualquier letra siempre y cuando sean bien distintas para que no se confundan. ¿Verdad? La E. La E también pueden. Muy bien. Yo voy a usar la A. Según lo que vimos ahorita hay tres tipos de representaciones de los alelos en los genes. podemos tener un homocigoto dominante siendo dos letras mayúsculas, un homocigoto recesivo siendo dos letras minúsculas y un heterocigoto que es una letra mayúscula con una minúscula. Solo estas tres opciones existen nada más. Solo esta, esta o esta. Ahora bien, vamos a ver la característica. Vaina lisa o homocigoto dominante. ¿Cuál de esas tres sería esta? A mayúscula mayúscula. Esta de aquí, ¿seguros todos? ¿Todos de acuerdo? No sé, no entendí eso. Ok, va de nuevo. Repito. Mendel propone solo tres tipos de representaciones para los genes. Homocigoto dominante, este primero de aquí, homocigoto recesivo, cuando las dos letras son iguales, pero minúsculas y heterocigoto cuando las letras son distintas. Mendel nos dice esas tres existen para una característica específica. Aquí en el homocigoto dominante se expresa el gen dominante, no hay quite. ¿Verdad? Chiquillos. Porque solo hay dos dominantes. Aquí en el heterocigoto se expresa el dominante también porque esta A mayúscula opaca a la minúscula. La única manera de que se exprese un gen recesivo es que las dos letras sean minúsculas y que no haya, que no exista ningún gen dominante que los opaque. Esa es la única manera. Ok. Ahora bien, va de nuevo. Pero profe, entonces, si hay, pero entonces, ¿un gen recesivo podría ser dominante si se compara con otro alelo? Un gen recesivo siempre va a ser recesivo. Si se lo compara con otro alelo ya la comparación no es válida. Se volvería dominante. no se vuelve dominante, sino que se expresa el recesivo. Ok, es que, bueno. ¿Por qué? Es que si hay como, yo estaba ahí investigando sobre la herencia no mendeliana y una de las cosas que mencionabas cuando habían tres alelos posiblemente o tres tipos de resultados. Ah, bueno, usted me dice que cuando tenemos otro alelo más, sí, digamos que el celeste sea dominante sobre el verde, tal vez, dice usted, en color de ojos, por ejemplo. Sí, algo así, pero. Puede ser, pero ya son estudios un poquillo más, más profundos. No nos vamos a meter tantísimo así. Eso cuando lleguemos a la no mendeliana. Ok, perfecto, ahí lo vamos a meter. Ok. Ok, chiquillos, bueno, entonces, el problema nos dice que tenemos una vaina lisa que es homocigoto dominante. De estas tres, ¿cuál es el homocigoto dominante, chiquillos? Se le cortó, profe. De estas tres, ¿cuál es el homocigoto dominante? Según lo que nos dice el problema, ven que el problema dice una vaina lisa o homocigoto dominante. A mayúscula, a mayúscula. Estas dos de aquí. Entonces, ya usted inmediatamente dice, ok, sí, voy a representar la vaina lisa de esta manera. Eso es lo primero. Ahora, la vaina rugosa nos dice que es homocigota, que de hecho no escribí bien homocigota, puse homocigota, como si toda. Me comí ahí, bueno, esto es homocigoto recesivo. ¿Cuál de estas tres es homocigoto recesivo? La segunda. Aminúscula. Aminúscula. Aminúscula, aminúscula, correcto, muy bien. Entonces, la representación para esta característica sería así. Eso es lo primero que tenemos que hacer en el problema, darle letras, a las características que me dicen vaina lisa y vaina rugosa. Viendo las letras, con solo ver esta palabra, dominante y recesiva, yo sé que ya la vaina lisa domina sobre la vaina rugosa. La vaina rugosa es el gen recesivo y la vaina lisa es el gen, eh, perdón, ¿qué dije? La vaina lisa es el dominante y la vaina rugosa es el recesivo. Según lo que me dice el problema, según las letras que yo puse, también me lo identifican. ¿Estamos claros ahí, chiquillos? Sí. Tranquilos, porque vamos a seguir haciendo problemas y ejercicios. Vamos a ir haciendo más ejemplos hasta que esto quede. Yo sé la primera vez y digo, uff, pero luego ya ustedes van viendo que es bastante sencillo y se hace muy práctico. Ahora, como segundo punto, ok, ya tengo eso expresado. ¿Qué es lo que nos dice el problema? ¿Qué es lo que nos pregunta el problema? Es algo muy importante que tenemos que tener muy claro. Vamos a ver. El problema nos dice. ¿Fenotipo y genotipo? Indique el fenotipo y genotipo de la F1 y F2. F1 y F2. Santísima, vamos a ver. ¿Sí? Se me quitó esto. Profe, pero eso de F1 y F2 se refiere a las cosas que vimos antes o eso es el nombre de la vaina lisa? A las letras que vimos antes. La primera generación filial y la segunda generación filial. O sea, vamos a hacer un cruce y luego del cruce volver a hacer otro. Vamos a hacer la primera generación filial y la segunda generación filial. Ocupamos las dos. Profe, yo ya sé cómo es. Ok, vean que esto es lo más fácil que viene. Ahorita vamos a formar los gametos. Esto de aquí que yo puse voy a ponerlo en color. Voy a hacer una llave en color rojo. Voy a borrar esto. Le voy a hacer una llave aquí en color rojo. Ahí. Esto de aquí son los primeros padres. La primera generación parental. La P1. Estos padres deben generar los gametos 1. Muy fácil. Vean aquí. El AA se va a separar en sus dos alejos. Ustedes nada más lo ponen así. De hecho, este paso se omite en los cruces de Mientel se omite. ¿Verdad? Porque usted nada más lo que hace es separar las dos letras. Una A solita. Y otra A solita. Y luego para este otro de aquí. Usted también lo separa en dos letras aparte. Eso es todo lo que tenemos que hacer en esto. De hecho, para efectos de práctica yo no se los pido. Nada más para que les quede claro que el gen, los dos alelos se separan en la formación de gametos. según lo que vimos anteriormente que es la parte de la segregación según la ley de Mende. ¿Lo vieron chiquillos? Sí. Eso normalmente no se los pregunto. Nosotros ya pasamos directo a la EPU. Ahora, voy a volver esto de aquí y vamos a hacer ahora sí el cruce genético con esto de aquí. con esto de aquí vamos a hacer el cruce. ¿Cómo lo hacemos? Ok, chiquillos. Ustedes van a montar un cuadro que se llama cuadro de PUNET. Ahí. cuadro de PUNET. PUNET fue un científico también que se enfocó en el estudio de los análisis de Mende. Entonces, él enfocó un cuadro. El cuadro es muy fácil de hacer. Es un cuadro de 3x3. Entonces, y en este cuadro vamos a hacer el cruce genético. ¿Verdad? De este cuadro nos va a salir la F1 que es la primera generación de hijos. Si nosotros resolvemos ese cuadro nos va a salir. ¿Cómo lo hacemos? Chiquillos, muy fácil. Vean. Yo agarro esta, el homocigoto dominante aquí. ¿Lo ven? Este de aquí. Y lo coloco en sus primeras casillas. Ahí. Y luego agarro el homocigoto recesivo y lo coloco en las otras casillas. No importa si yo coloco el homocigoto el homocigoto dominante aquí y el recesivo aquí. No importa. Como ustedes lo coloquen, como quieran. Esta casilla del centro, esta de aquí queda vacía. Vamos a poner un cuadro. queda vacía. ¿Entendido? Sí. Vean aquí cómo se evidencia la segregación. Vean que aquí la A mayúscula está separada de la otra mayúscula y la A minúscula también está separada de la otra mayúscula que fue lo que hicimos aquí en la formación de gametos. Por eso en el mismo cuadro de PUNET se hace. Por eso normalmente yo no se las pido. Pero para que les quede claro. Ahora, ¿Qué es lo que tenemos teniendo eso ahí? ¿Qué es lo que debemos hacer? Muy fácil. Cruzarlos. Multiplicarlos. Aquí este por este, este por este, este por este, este por este. Como esas tablas de multiplicar, ¿Se acuerdan? Ustedes decían multiplicar. Entonces vamos a hacer. Voy a cambiarle de color. A mayúscula este de aquí con A minúscula. Este de aquí. Luego, otra A mayúscula con otra A minúscula. Aquí abajo. A mayúscula A minúscula. Luego, vamos del otro lado aquí. A mayúscula A minúscula. Y luego, en el último ponemos también A mayúscula. A minúscula. ¿Lo vieron ahí, chiquillos? Sí. ¿Vieron cómo lo hice? Básicamente, tomé este con este y lo puse aquí. Luego, este con este aquí. Luego, este con este aquí. Y este con este ahí. ¿Qué chiquillos? Uno con uno. ¿Lo vieron? Sí. ¿Vieron con eso? Creo que no. Vean que ahí en eso ya saqué los primeros hijos. Estos cuatro cuadros que están aquí. Este, este, este y este son la descendencia de estos primeros padres. son la primera generación filial. Estos cuatro cuadros corresponden a un 100% de la descendencia. Por ende, ¿cuánto va a corresponder un cuadrito solito, chiquillos? Si yo agarro 100 y lo digo entre 4. 25%. 25% cada uno. Cada cuadrito equivale a un 25% de su descendencia. Ahora bien, ¿cómo doy la respuesta? Vamos a ver. Voy a borrar, voy a borrar los gametos porque no interesa. Ok. El problema nos pide fenotipo y genotipo de la F1 y de la F2. Oh. Entonces, vamos aquí. Fenotipo, 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 y genotipo de la F1. Vamos a escribir esto primero que es la primera respuesta que nos están pidiendo. Ok. ¿Cómo pongo el fenotipo? Viendo esas letras, chiquillos, ¿cómo puedo determinar yo si esa descendencia es vaina lisa o vaina rugosa? Vamos a ver si lo gala. ¿Cómo puedo determinar yo si esto de aquí es rugoso o es liso? A ver cuál es el dominante. Ok. Aquí, vean aquí. La vaina lisa ya sabemos que es la dominante. Y la vaina rugosa ya sabemos que es el recesivo porque el problema lo dice. Ahora bien, si nosotros vemos este carácter, ¿cómo sería? ¿Liso o rugoso? Liso. ¿Y por qué sería liso? Porque es un gen dominante y comparado con el recesivo lo sobrepasa. Exacto, muy bien. Esta A mayúscula que está aquí va a tapar al dominante y lo sobrepasa. Este dominante ni tan siquiera se expresa. ¿Por qué? Porque la A mayúscula domina. Siempre que existe una mayúscula en el par de letras siempre se va a expresar el gen dominante. Entonces, en el fenotipo de esa generación yo voy a colocar que el 100% de los hijos que salieron de ese cruce son de vaina lisa. ¿Lo vieron ahí chiquillos? Sí. Y ahora, cuando les piden genotipo, yo tengo que colocar si son homocigotos dominantes, si son homocigotos recesivos o si son heterocigotos. ¿Cómo quedaron esas descendencias? ¿Cómo son? ¿Son homocigotos o heterocigotos? Heterocigotos. Todos son heterocigotos, por ende, entonces yo coloco que el 100% de la población ¿Heterocigoto? son heterocigotos. Ya terminé la primera parte del ejercicio. Ya encontré el fenotipo y genotipo de la primera generación parental. ¿Cómo lo vieron, chiquillos? Yo sé que hay muchos que están enredados todavía. Aunque no me lo digan, yo sé. Yo creo que está fácil. Chiquillos, a ver, díganme, sé con estos. ¿Se enredaron? Yo creo que haciendo mi problema. Sí. Yo siento mi problema. Vean que vamos a ir a seguir haciendo ejemplos. Todavía no hemos terminado este ejercicio porque el problema nos pide el fenotipo y genotipo de la F1 de la primera generación y también de la segunda generación. ¿Cómo hago yo la segunda generación? Muy fácil. Yo, como estos son plantas, entonces yo cruzo dos de esas plantas que salieron ahí. Yo voy a agarrar dos de estas plantas, dos de esas que quedaron ahí y las convierto en padres 2 en la generación parental número 2. Pero ya no me alcanza la pizarra. Entonces, necesito que copien esto, por favor, porque esto les va a ayudar para enviándose a crear su diario de quiz. por favor. Pongan ahí ejemplo número 1 de la presentación para que no copien el problema, ponen ejemplo número 1 y copien esta primera parte, chiquillos, por favor. espera, profe, entonces, ¿eso es lo que le falta a mis ejemplos? Exacto. Exacto. Ah, ok, ya veo. Aunque no sé cómo agregarle uno de esos a Word, pero ahí veo. Ahí se puede insertar una tabla, se inserta tabla y listo. me avisan cuando está todo copiado, chiquillos, por favor, necesito que lo copien porque si no lo copien se va a usar ustedes, es cuestión de ustedes, yo ya les estoy explicando, es cuestión de ustedes de quién copiaron. Hey, profe, y una pregunta, ¿esto del cuadro de Punet solo se puede usar con herencia mendeliana? Se usa en todos. ¿En todos? En todos, en todos. De hecho, esta forma de ejecutar el problema es igual para todos. Se ejecuta igual. Lo que cambia es las letras, lo que cambia son el homocigota, el heterocigota que pierde relevancia en algunos, ¿verdad? Otros que van ligados al cromosoma sexual, eso ya va a lo que va cambiando. Pero la forma de ejecución, la misma cosa. Ok. Por eso, usted entiende los demás. Sí. Profe, ¿puedes repetir lo que dijiste de lo del genotipo? ¿Qué genotipo? O sea, es que porque quedó ahí 100% heterocigotos. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué quedó 100% heterocigotos? Porque usted ve que los cuatro cuadros quedaron igual. ¿Lo ve? Ajá. Y quedaron con dos letras distintas, con una mayúscula y una minúscula. O sea, que son diferentes. Que son diferentes, por eso son heterocigotos. Ah, ok, ok. Recuerde que cuando son homocigotos, véalo aquí. En el caso de los padres, ve aquí en homocigotos que las dos letras son iguales, ya sea homocigoto dominante siendo mayúscula, o u, perdón, homocigoto recensivo siendo minúscula. Ok, gracias, profe. Con gusto. ¿Puedo borrar, chiquillos? Tofe, a mí no me quedó muy claro por qué pusiste, o sea, las dos a minúsculas. O sea, ¿cómo sé yo que son esas? ¿Esta de aquí? No, en vaina rugosa, homocigota. Es que eso, eso, eso se lo dice el problema. Vea. El problema se lo dice. Indique el fenotipo y genotipo de la F1 y F2 si se cruza una planta de vaina lisa homocigota dominante con dos letras mayúsculas con una rugosa homocigota recensiva con dos letras minúsculas. El problema se lo dice Fabiola. Ah, ok. Gracias, profe. Con gusto. Chicos, para esto hay que ser sumamente ordenados. Por favor. porque si lo hacen feo o lo hacen desordenado se les hace un zambrote. El año pasado me pasaban los exámenes. Por ejemplo, en esto, en el cuadro de Pugnet, yo les ponía en el desarrollo que escriba con lápiz. Entonces, lo escribían con lapicero, se equivocaban y todos los tachones hicieron el enredo. Tenían mucho cuidado. ¿Verdad? Háganlo con lápiz. ¿Verdad? Ahorita nos salvamos que no tenemos una prueba escrita como tal donde ustedes sino que tenemos prácticas aquí virtuales y es más fácil corregir. Pero sean ordenaditos. Por favor. Si lo hacen en su cuaderno, sean muy ordenados. Coloquen colorcitos, hagan el cuadrito con regla también porque lo hacen así todo feo. ¿Cuántos? Profe, a la hora de hacer este tema en el diario ese de cruces hasta que, digamos, es importante. Por ejemplo, yo hice más o menos ahí como un borrador y lo único que hice fue como explicar las leyes de Mendel y cómo se relacionaban con la herencia de Gémez y hasta ahí, o sea. Ahora lo que ocupa hacer es un ejemplo de cada uno de los tipos de herencia. Ya estamos viendo el primer tipo de herencia de la Mendeliana. Usted ya puede hacer un ejemplo, puede agarrar este o buscar otro ejemplo bonito, desarrollarlo con todos los pasos y detalles importantes que usted ocupa para poder desarrollarlo. Ok. Y es que yo hice lo mismo pero con una enfermedad. A mí, ¿no hay enfermedades? Claro que sí. Era como una de Huntington y otra creo con el Daltonismo. Pero yo la hice con, o sea, yo puse los ejemplos así. Ok, pero Daltonismo ya es una enfermedad que es ligada al sexo. Esa no es de Mendel. No, sí, o sea, una. Yo ya hice los demás, pero o sea, lo hice con ejemplos de algunas enfermedades. Ah, sí, sí, sí. En algunos casos que me salían. Exacto, se aplica con esas enfermedades. Igual como lo dijo Dani, solamente mencionados, no desarrollado con un cuadro de estos. Ok, sí, entonces es importante que lo desarrollemos porque en el diario de cruces ocupo el ejemplo desarrollado con todos los puntos importantes y detalles que ustedes ocupan para poder desarrollar. Eso es lo que les haría falta, pero conforme vayamos viendo cómo se ejecutan, ustedes lo van haciendo. ¿Me entendieron? Bueno, gracias. Con gusto. Listo, ¿puedo hablar, chiquillos? Yo ya lo tengo, profe. ¿Porro, entonces? ¿Porro o alguien se opone? Bueno, voy. Ok. Bueno, voy a volver aquí. Ok. Ahora, estos dos padres, bueno, estos dos hijos que quedaron aquí, cualquiera de estos son cuatro, ustedes agarran dos, son iguales, no hay ningún problema. Estos dos de aquí, ahora se van a convertir en padres. Entonces ya no es generación parental uno, sino que es generación parental dos. Dos. Porque ahora se cruza un heterocigoto con otro heterocigoto. Se cruzan dos heterocigotos que son los hijos de esa primera generación filia. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Ahora, ya al hacer este cruce, ya no generan la F1, sino que generan ahora también la F2. Generan la segunda generación filia. Voy a volar esto. Para no volar todo el cuadro. Ah, ya volvió el cuadro. Ah, no, ya me volví. Ok, ahí quedó apenas. Vamos a hablar las estrellitas. Ok, ahora, vamos a colocar esos dos heterocigotos, este y este en el respectivo cuadro de Pugnet para la F2. Entonces venimos y hacemos A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. ¿Vieron cómo lo coloqué? Ahora sí, vamos con el cruce. Una A mayúscula con otra A mayúscula se cruzan en este cuadro. Homocigoto dominante. Homocigoto dominante, correcto. Luego, esta A mayúscula se cruza con una A minúscula en este cuadro de aquí. Luego, una A mayúscula con otra A minúscula se cruzan en este otro cuadro. Y ahora, A minúscula con A minúscula se cruzan aquí. Y ya quedó listo el cruce. ¿Qué observamos en este, chiquillos? ¿Qué es distinto al otro? Que hay heterocigotos. Ah, digo, hay homo. No, sí, que hay heterocigotos. Hay homocigotos y heterocigotos y se mezclaron todos. Sí. Todos se mezclaron. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer el fenotipo y genotipo. Vamos con el fenotipo primero. Fenotipo de la F2. Ok. Les dije que cada uno de los cuadritos equivalen a un 25% de la descendencia. Sí. Entonces, en este cuadrito de aquí tenemos homocigoto dominante. ¿Hay algún otro cuadro que sea homocigoto dominante? No. No. Entonces, solo hay un 25% de la descendencia. 25% de la descendencia que es homocigoto. No, mentira. El fenotipo es la característica que se expresa. Ok. Va de nuevo. Va de nuevo. Cambio. Va de nuevo. Segunda escena. Ok. De esa descendencia, ¿cuáles son rugosos y cuáles son lisos? 75% liso. ¿Todos de acuerdo con Justy? Sí. Vean aquí, hermano. Va de nuevo. Vean que aquí es homocigoto dominante. A huevo es liso. En ningún momento sale ningún rugoso. En los heterocigotos, la presencia del gen dominante opaca el procesivo. Por ende, estos dos de aquí también van a ser lisos. La única manera de que el gen o que el alelo rugoso se exprese es que sea homocigoto procesivo. Por ende, está correcto como le dice Justin. Tres de los cuadros, estos tres cuadros son lisos y solo este último cuadro de aquí es rugoso. Por ende, el 75% de la descendencia va a ser liso y el 25% de la descendencia va a ser rugoso. ¿Lo vieron, chiquillos? Creo que entonces ahí ya comienzan a salir otras dos razas puras. Ahí, ya cuando usted cruza dos heterocigotos no son razas puras porque el heterocigoto lleva el gen recesivo ahí metido. Raza pura es que sea homocigoto dominante u homocigoto recesivo, nada más. No, por eso. Entonces salen dos porque vea, ahí hay un homocigoto dominante y el otro es recesivo. Ya le entendí. Entonces va a pasar todo el mismo proceso con esos. Exacto. Exactamente. Vean que aquí ya para el genotipo, para el genotipo de la F2. Ahora sí, sería nada más colocar el porcentaje de homocigotos y heterocigotos. Vamos a ver. Tendríamos 25% de homocigoto dominante. Luego tendríamos un 50% de heterocigoto. Y luego tendríamos un 25% de homocigoto recesivo. excesivo. Y ahí estaría el genotipo de la F2. Veanlo aquí. Tendríamos un cuadro homocigoto dominante. Un cuadro heterocigoto. Eh, perdón, un cuadro homocigoto recesivo. Ahí tenemos los dos, el 25% y 25%. Y luego dos cuadros, este y este que son iguales. Entonces, por ende, pusimos un 50% de heterocigoto. ¿Lo vieron, chiquillos? Sí. Yo sé que se nos puede enredar ahorita un poquillo, pero vamos a seguir haciendo infinidad de ejemplos. Así que tranquilos. O sea, van a soñar genética, van a soñar con cruces, van a hacer todo. Pero vamos a seguir usando con esto. Aquí me dice, me dice María Angélica, si vamos a sacar una tercera generación filial, ¿cuáles usamos? Ya el problema tendría que especificar cuál usar. Vean que ahorita yo no les especifique en el problema cuál usar para la segunda generación, porque todos eran iguales. Pero ahorita, si yo les pidiera una tercera generación, ya tendría que yo especificarles con quién, porque ya aquí son distintos, lo ven. Tenemos homocigoto dominante, homocigoto recesivo y tenemos heterocigotos. Entonces, de ahí ocupamos especificar. Ahí luego hacemos un ejemplo María Angélica para que lo vea. Anoten eso, chiquillos, por favor, nos quedan tres minutos. Profe, y digamos, ya a la hora, como uno sabe, digamos, de cuáles genes está conformada la planta, o sea, si existen estudios para poderlo determinar o no. que son pura suerte. Hay muchos genetistas que ya tienen codificado todo el genoma de las plantas. Por ejemplo, el maíz es una de las más estudiadas. Hay diferentes genomas para diferentes maíces y hay muchos genetistas que se encargan de hacer transgénicos, por ejemplo. Todas las personas que trabajan con transgénicos trabajan en el genoma de las plantas así con todos los genes específicos en cada posición y todo. Gente muy carga. Yo no me lo sé. Ninguno. Entonces me imagino que la gente que hace ya los cruces para hacer las plantas transgénicas en el caso del maíz ya tiene que tener las razas puras en el laboratorio para poder ir realizando los cruces. Exacto. Nosotros podemos replicar estos experimentos de Méndez. Yo tenía la esperanza de haberlo hecho en el colegio y lástima que no lo pudimos hacer con moscas. Uno lo hace con moscas de la fruta y el color de ojos y eso y usted lo puede hacer también. Las mosquitas de la fruta son chiquiticas. Esas chiquiticas que hay en la casa siempre. Y seca los bananos. ¿No lo han visto? Chiquillos. ¿Qué profe? ¿Han visto la mosca de la fruta? No se ha visto pero en la piña. Sí, en la piña, en el banano, en todas las frutas. Se le llama la mosca de la fruta. Nosotros podemos hacer los cruces genéticos con las moscas viendo y contando. Luego usted lo que hace es dormir las moscas con éter y ya se duerme. Usted las saca, las ve en el microscopio no, sino en el otro. Y luego entonces usted se fija en el color de ojos, en la forma de las alas. Usted va a contar y usted saca las proporciones exactamente igual y le sale. Ok. Pero bueno, ahí no. Vamos a hacerlo sinceramente teórico. ¿Listo, chiquillos? Sí, pero ok. Esta fue el primer acercamiento con el cruce genético. Yo sé que hay muchas dudas todavía. Sé que algunos no me quieren decir pero sé que algunos no entendieron. Vamos a seguir haciendo ejemplos y vamos a seguir trabajando con esto. Para el día martes de la siguiente semana, recuerden que tenemos la semana de descanso. Gracias a Dios, chiquillos. La siguiente semana para que repongamos energías, carguemos baterías y vengamos con todas las ganas para la otra semana. Entonces, para el martes 29, si no me equivoco, venimos a seguir haciendo ejemplos y espero que ustedes vayan buscando también información para ir desarrollando su diario de cruces. Si no tienen hecha la introducción, vayan haciéndola también. En la semana de descanso no, sino en la siguiente semana. Esta semana, chiquillos, el viernes, cuando terminan clases, apaguen la computadora, apaguen teléfonos y listo, ya. Desconéctense del colegio para que ustedes descansen y también recarguen igual que nosotros los profes tenemos que hacer. ¿Entendido, chiquillos? Sí, profe. Bueno, entonces, ya son las 12 y 50, chicos, descansen, que pasen unas felices vacaciones esta semanita, aprovechen. Bueno, profe, ahora me falta la práctica extra de física, pero... Ah, bueno, bueno, ni modo. Pero, no, no duraré mucho. Bueno, ahí póngale. Adiós, profe, que le vaya bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, un gusto. Adiós. Chao.